Luego de un estallido provocado por un cortocircuito en un registro de cableado subterráneo en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Comisión Federal de Electricidad presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal argumentando que dicha explosión en una coladera no se trató de un accidente, sino que fue provocado por un instrumento punzocortante que se encontró en la instalación eléctrica. El incendio afectó a unos 700 vecinos de la zona, quienes solicitan al jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard su intervención para que solucione este tipo de situaciones. Según información de la Secretaría de Protección Civil, el percance ocasionó dos cortocircuitos más, uno en el estacionamiento de la Plaza Comercial Pasaje Capital, en donde desalojaron a 35 personas y se retiraron 60 vehículos, mientras que el otro ocurrió en las calles de Donceles y República de Brasil, donde no hubo necesidad de evacuar personas ni comercios. En los lugares afectados estuvieron en todo momento elementos del Cuerpo de Bomberos, de la Comisión Federal de Electricidad, así como elementos de Protección Civil, Capitalina y Delegacional, mientras que en los alrededores, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas se encontraban manifestando su inconformidad, aunque no se registraron altercados. Para Ultranoticias, Luz Torres.